...hace la jugada Rivero, hace la fiesta, mete centro, el remate... ¡Gol! Ojalá podamos llegar a los 10.000 antes de que se acabe el año, cracks. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras cuentas oficiales en Instagram, Facebook, TikTok. Ahí subimos contenido diario de noticias, no solo del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Entonces nos ayudaría mucho, cracks. Ahora sí, los dejamos con el video. ¡Gol! ...y los equipos para no despegarse tanto de la zona de repechaje. Porque ya meterse entre los cuatro primeros está más que imposible, ¿no? Pero bueno, esperamos que sea un gran partido y que sobre todo Cruz Azul se lleve los tres puntos. Exacto. Rafa Puente se juega a su puesto en este partido y para los muchachos de Cruz Azul sería una muy buena oportunidad de volver a retomar esa confianza que no se les vio. Cruz Azul va con Corona en la portería, Rivero, Escobar, Funesmon y Cata Domínguez, Chaire Rodríguez, Lira y Carrera. Y arriba va Antuna, Lotti y Rotondi. Por su parte, Pumas va con el Toto Salvio, Dineno, Diogo de Oliveira, Igor, Molina, Rivas, Monroy, Freire, Sánchez, Benevendo y en la portería Sosa. El partido ya comenzó, lleva 13 minutos del primer tiempo. Ya saben que si hay iguales, aquí se los dejamos. Bueno, Rotondi y Antuna tienen que ser más insistentes por las bandas. Lo vimos contra Puebla que una de sus mayores desventajas o debilidades de este club de Pumas son las bandas. Entonces ahí es donde tiene que explotar más jugadores como Rotondi y Antuna que son muy explosivos y sobre todo determinantes. Tienen que llegar y ser más efectivos, seguros. No tienen que titubear. También los tiros de esquina. También Cruz Azul tiene muchas, muchas fallas. Se vio contra Mazatlán. Ahí quedó exhibido el equipo. Pero pues creo que espero que hayan trabajado más. Porque lo comentaron, ¿no? Que el Tuca casi no trabajaba los tiros de esquina. ¡No mames, wey! Es que se tardó, wey. Es lo que te digo. Tienen que ser más determinantes. Es que ni siquiera sabía qué hacer en esa jugada. Ajá, vi que... ¡No mames, Charlie! ¡Cata ahí que la tenés ahí para tocarla, wey! ¡Cómo va a ser falta, wey! Lotti creo que es un delantero que tiene muy buenos movimientos, wey. Tiene una facilidad para encontrarse manos a manos, wey, en el área o afuera del área. Para ganar la espalda, también. Exactamente, pero, wey, le falta mejorar su efectividad frente al marco. Pues es que no es un delantero nato, así centro, ¿no? ¡No mames! ¡No puede ser! Es que, wey, no puede encontrar un puto balón, wey. ¡Ves, te digo, wey! Es lo que te digo, wey. Lotti, wey, tiene una suerte, wey. Para tener balones solo, wey. Y ve lo que hace. ¡Puta madre! ¡Ay, bien, cabrón, bien! Queda un poco larga, pero, wey, te digo, buenos movimientos del Lotti, wey. También Charly Rodríguez que está apareciendo un poco más. Luego, luego se ve los movimientos que tiene, Charly. Pues, bueno, amigos, ha iniciado el segundo tiempo. Y, en el caso de los cambios, mete a Barneyro y Chela ha sacado. Y, a ver, la tensión del que vaya más al frente, que vaya más al frente. Por lo pronto acá viene Cruz Azul. ¡Ay, no! Es que buen tapón. Pero, wey, tenía que arrastrar más el balón. Se precipitó mucho. Iba Antuna, wey, y Rivero entraba solo. ¡Uh, qué buena, cabrón! Pensé que golazo, wey. ¡Bien, bien! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Apretar un poquito más. ¡Ay, Escobar! ¡Vengo más prisa! ¡Ay, no puede ser! ¡Te digo, wey! ¡Te digo! ¡No puede ser! ¡Un puto pase, wey! ¡No puede andar! Hacen lo más difícil, lo más difícil de hacer. ¡Déjala a seguir, cabrón! ¡No te puedo creer, Cata! ¡Ah, no, no! ¡Sí, wey, Cata! ¡No mames! ¡Solo estaba, wey! ¡Solo! ¡Solo, wey! ¡Ve! ¡Qué carajo! ¡Solo, wey! ¡No mames! ¡Hijos de su puta madre! ¡Qué buena! ¡Fégale! ¡No sé si fue... No, o sea, se hizo lo correcto, wey. ¡Ey! ¡Un pibisil, carajo! ¡Antuna! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No, es que así no se puede, amigos! ¡De verdad, o sea! ¡No te lo puedo creer! 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 ¡Ni una, wey! ¡Wey! ¡Aunque vaya los tres costes, wey! ¡De la portería, wey! ¡Ni eso! ¡Tanto suben en la semana que entrenan y que... ¡Las defensas! ¡Sí, wey! ¡Pasaron más, miren! ¡Que gana Rivero! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puto golazo, cabrón! ¡Bien! ¡Escobosa, wey! ¡Bien, carajo! ¡Es lo que tiene que hacer, asociarse, wey! ¡Y también, un tiempo! ¡El tiempo que se tomó Rivero al hacer esa punta! ¡Buenísima el recorte, el pase mucho mejor! ¡Y la definición, no! Y bueno, todos conocemos Escobosa, tal vez no sea el mejor jugador más lúcido con la pelota en el piego, pero tiene una técnica que ya no hemos visto, ¿no? Desde Dorados. ¡Vamos, vamos! Corazón ya lo va ganando, quedan cinco minutos más lo que agrega el árbitro. ¡Horrible! ¡No mames, Escobar! ¡Ve cómo le pido, si le metió el piego! ¡Qué buena, Chuy! ¡Corona mete un puñetazo que manda el balón! ¡A saque lateral! ¡Quedó Corona lesionado! ¡Qué buen centro lo sacó el cabrón! ¡Qué dinero! ¡Es que, güey, en turn ahí también tiene que bajar, güey! Sí, ve que Rivero está haciendo rebasado muy fácil, tiene que ayudar. Pues bueno amigos, se ha acabado el partido, la verdad es que es un partido muy bueno para mí de Cruz Azul, otra vez sufriendo con los jugadores que no son determinantes, que no tienen buena predicción a la hora del último toque o a la hora de la definición, yo creo que eso es lo que más le cuesta a Cruz Azul en este tipo de partidos. Pumas regaló todo el partido prácticamente en los últimos 10 minutos, no, últimos 5 que fue que Rafa Puente ya metió al prete a... Ahora sí quiso atacar Rafa Puente. Exactamente, Rafa Puente sabía que se jugaba a su puesto hoy, entonces salió a no perder, ¿no? Entonces eso le costó factura, lo hizo bien durante 80, bueno, ni tan bien, ¿no? No, porque Cruz Azul se veía peligroso y tuvo oportunidades más, no las concretó. Y bueno, yo creo que Rafa Puente se va, pero bueno, es importante seguir ganando, la verdad es que el partido de Mazatrán se pierde por errores puntuales a balón parado, si no sería la quinta victoria consecutiva, pero creo que este Cruz Azul va levantando, ¿no? Exacto, o sea, defensivamente se ha visto mejor Cruz Azul, hay un asterisco igual a balones parados y también hay unas desatenciones en algunas jugadas las que de verdad no tienen nada y se les complica mucho Cruz Azul, aparte siento que en el último toque que falta los jugadores van muy acelerados, por ejemplo Antuna que tuvo una clarísima y afortunadamente en esta que tuvo Rivero tuvo la calma y Escobosa la culminó muy bien. Pues bueno amigos, hasta acá el video de hoy, ya saben que si les gustó pueden dejar su like, comentar y suscribirse, nosotros nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, bye.